¡Suscríbete! 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 Lleva un fiel, el pecho y se va a la aldea, con su fuego, con su carón ¡Viva! 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 Si no sirves pa' matar, sirves para que te maten, yo les caigo por delante antes que ellos me ataquen Por mi fe que hay mi cuerpo, soy bueno para el combate, asusté el pido delito y mis bocas que gritaré ¡Viva! 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 En los barrios de encuentro, países grandes del equipo, traigo a su haber respetado y ya no la he mandito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido, en Europa americano, con la bola morazgo Y vamos a trabajar, hagámoslo con coraje, ya se soldaron los cojas, ahora vamos a atorarles Y el concorre no se temprano, para que no haya escape, en la mafia no hay nada en cuanto Y en el pecho no hay nada en cuanto ¡Viva! 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 Gracias.